Hasta el viejo hospital de La Matanza llegó el pobre Pinocho detenido al quirófano gritaron los nativos y el cirujano al momento anestesió la ministra ordenaba una campaña buscaba un pito tamaño normal puso en la mira al pobre Pinocho es la nariz o su órgano sexual y al sanitarista llamaron con urgencia y con su vieja ciencia muy pronto lo amputó y le pidió silencio a los otros internados me lo ordenó Fernando y el pito se afanó el caso es que Pinocho estaba grave ya sin pene y el pobre no sabía el modelo de madera lo tenían es la matriz para la corrupción entonces llegó el hada protectora y viéndolo a Pinocho seccionado ordenó ponerle un pito de silicona y Pinocho al verse el pito se murió y Pinocho al verse el pito se murió y Pinocho al verse el pito se murió ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!